Caja de Ahorros presenta a Noel Espinosa Santamaría. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Y este concurso ha sido la oportunidad para poner en práctica mis habilidades de comunicación con pensamiento crítico, para la búsqueda de la excelencia educativa, con el fin de lograr un impacto positivo en nuestras comunidades. Concurso Nacional de Oratoria, 7 de enero, 6 de la tarde, en cadena de televisión, radio e internet.